En este vídeo, Tzu nos explica qué es estrategia. Tzu desea conseguir un maletín repleto de lingotes de oro. En este escenario A es muy sencillo. Tzu camina y es suyo. Sin embargo, en este otro escenario B aparece un muro. Además de caminar, tendrá que saltar. A Tzu, en este escenario C, además del muro, le espera una sorpresa. Puede caminar, saltar, esperar a que se aleje el cocodrilo, correr y volver al muro con el maletín. Pero Tzu no es el único humano que desea conseguir los lingotes de oro. Así aparecen múltiples enemigos. Además de lo conocido y desconocido, está lo que Tzu imagina, sus propios fantasmas. Y la mayoría de los enemigos tienen mejores recursos que Tzu para impedir su objetivo. Tzu también se topa con la ley, la propiedad y quienes la salvaguardan. Comienza a comprender que todo lo que alcanzan sus sentidos pertenece a alguien. Así es como Tzu aprende que entre lo que desea ir su realidad hay un sinfín de obstáculos. A todo ello lo llamará enemigo, pues le impide lo que ansía. Conseguir lo que quiere es todo un reto, un desafío. Tendrá que hacer algo. Tzu tiene muchas opciones. Puede enfrentarse a lo primero que percibe en sus sentidos o hacer un plan. Podría no atacar todo a la vez, ir por partes. Tzu necesita algo que le ayude a actuar. Con los recursos que tiene, tendrá que buscar otros recursos que no tiene para poder empezar. Tzu piensa que si busca aliados será más fácil lograr el objetivo, aunque haya que repartir. Y lo más importante, Tzu quiere crear el momento oportuno. También podría esperar a que el objetivo viniese a él. Sin embargo, Tzu no le ve patas al maletín y va a actuar. Tiene una estrategia. Una estrategia es una forma de organizar los recursos que un sujeto tiene a su alcance para vencer al enemigo que le impide lograr su objetivo. ¿Logrará su objetivo? ¿Cómo? 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 ¿Cómo?